¿Qué tal queridas momias y pachucos? Momias de Dasomir, que me salte eso. Pues nada, bienvenidos a Freaky Flow TV con Javi Wan Kenobi, nuestro querido grosito tango de rato Freak, que nos reunimos otro miércoles más, otro miércoles de Moonlight, el 1x04 y vamos aquí a dar nuestra opinión de qué nos ha parecido. Y bueno, no me extiendo más, ¿no? Porque yo creo que tenemos ganitas de hablar del capítulo, que ha sido vaya tela. Y nada, Javi Wan, le damos a la intro y a ver qué nos ha parecido. Freaky, 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 freaky flow. Oh, my mind, my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Ok. Moonlight 1x04. Vale. El capítulo empieza... Que no, que les voy a preguntar. Les voy a preguntar qué les ha parecido este capítulo o capitulazo de Moonlight a Javi Wan mismo. Muy buenas a todos. Antes que nada, que ni saludar hemos. Y a mí me puto flipó, me puto flipó. O sea, todavía estoy como, what the fuck, con ese final. O sea, ahora le daremos, pero me encantó. El ritmo, el tono, el tal. No me comí el sustito porque estaba comiendo manises. En ese momento justo tal y nada, digo. Y no me asusté ni nada. Así que, cojo nudo, tío. Planchado, planchado. Ok. ¿Y a ti, Tango? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? En primer lugar, como dice Javi Wan, qué pasa a todos los que nos están viendo, cómo estamos. Y en segundo lugar, a mí me ha parecido un capitulazo. A mí me ha parecido un capitulazo. Me ha parecido muy bueno. De hecho, durante el propio capítulo estaba pensando yo. Qué huevos han tenido, como estábamos hablando en el último directo, de sacarnos todo el capítulo sin trajes, ni consu, ni su puta madre. Hostia, lo bien que funciona. Es que funciona que te cajas. Sí, sí, sí. Como hemos dicho todo el rato en el WhatsApp, es que esto es Indiana Spector. Sí, total, total. Un capítulo de Indiana Jones con ese final. Suyo psicópata, el rollo loco así. Y a mí igual, a mí me ha flipado. Sobre todo esto viniendo de Marvel, ¿no? Porque más o menos lo que hemos visto y tal, sí, ha tenido ese rollo de personalidades y demás. Pero esto ha sido flipante. Yo, mi pero, mi pero, es que de Moon Knight, Nino, y para el siguiente capítulo, por cómo ha terminado, me parece que Nino al cuadrado. Y ya sería el penúltimo. Mi único pero, mi único pero, ¿vale? Ya veremos. A ver, José. Yo no he echado en falta a Moon Knight en este episodio, ¿eh? Ni yo. Es que, o sea, no lo he echado en falta porque ha sido un capitulazo, pero ya siendo el cuarto, si esto fuera el primero o el segundo, diría, me da igual al Moon Knight. Pero ya siendo el cuarto, yo por lo menos en plan de, joder, sí está, pero joder, que quiero ver a Moon Knight y no vemos. Es que a lo mejor si lo haces el primero o el segundo no tienes a la gente tan enganchada como para que sobrepase en este momento valle, por decirlo de alguna forma. Que a mí no me lo parece, pero dentro de lo que es el traje y tal. Sí, 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 sí. Por eso te digo que si esto hubiera sido o el cuarto de 10, algo así, digo, pues mira, me da igual porque hay un montón de capítulos por delante para que me den a Moon Knight, ¿sabes? No tengo problema. Pero ese, tío, pero el único pero, porque el resto de la verdad que ha sido un capitulazo. A ver, yo sí que tengo un par de detallitos que quiero ir comentando, pero son un poco tonterías, la verdad. Que a lo mejor se me ocurre alguna cosa más mientras vamos narrando un capítulo, pero de hecho nada más empezar el capítulo ya hay una cosa que dices, ¿what? ¿qué cojones? O de hecho un par de cosas. Creo saber, nada más empezar el capítulo, creo saber... Sí, a ver, el capítulo empieza donde acaba el otro, con Mar tirado en la arena, con Laila intentando despertarlo y de repente aparece un coche disparándoles. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo Ail? Ah, no, no, si estamos disparando con coches, no. No estamos en la misma onda. Continúe. A mí lo que me tocó del capítulo es ese. Sí, sí, sí. No, no. Primero hay un señor colocando una estatua de un dios petrificado en una pared donde parece que hay un montón de dioses más petrificados. Diez. Diez. Yo los conté. Yo también. Yo me estaba enrojando la pérdida. Uno, dos, tres, tres. Hay diez, hay diez, hay diez. Yo también lo he escuchado en el directo. Pensé que se referían a eso. Eso ya, a mí ya nada más empezar me hicieron papaf. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero no, yo me estaba refiriendo... No, pero me estaba refiriendo a los peros del capítulo. Sí. Que cuando empieza ya tiene un pero, pero eso no es ningún pero, eso está brutal, pero sí, gracias por el apunte porque si no se nos hubiera olvidado. Sí, sí. Me desconecté un segundo porque estaba tuiteando lo de que estamos en directo ya por... Bueno, pues esa primera escena a mí me mola mucho, pero después cuando en el desierto, lo que yo estaba narrando y tal, viene el coche, se ponen a disparar y tal. Laila hace un par de cosas bastante raras, bastante raras. En primer lugar, tiene un montón de espacio para huir y está el coche con la metralleta al lado del suyo y decide esconderse en su coche. Sí. Que dices, tío, si disparan al coche, ya está, es que blanco fácil, es que no lo entiendo. Y después con la bengala, perdona, un segundo, pero esto es lo último, con la bengala también hace otra tontería. Y es que utiliza dos bengalas, con la primera llama su atención, los atrae y cuando los tiene de espaldas, les tira la bengala en el maletero. Pero es que ya los tenía de espaldas, que se acerque silenciosamente y le tire la primera bengala y ya está, ¿no? Sí. Ese paseíto, disparando al coche con ella escondiéndose detrás, es por meter tensión porque sí, porque hacer así con la bengala, la tiras al maletero y ya está. Ya, ya. Pues ya está. Sí, al igual que... ¿Cómo es más respondido? Después se camufló un poco, pero también el rollo de eso, ¿no? De, ¿había alguien corriendo por ahí? Vale, ves a Mac Spector, está tieso, él no fue. Ves un, ¿sabes? La furgoneta sola. Vamos a bordearla. Es como, mira, y si vas a un armado y abre la puta... Sí, claro, es que esa escena me ha parecido un poco tonta. Sí, sí, sí. Y ella decidiendo esconderse en el coche, que es la única cosa que hay ahí. Y se esconde ahí y dice, esconde en una duna. Está claro que van a rodear el coche, que lo van a investigar, es que no sé. Sí, eso sí me quedé yo al principio y dije, uff, no me... A mí lo más estúpido que me pareció fue que la nota saliera de repente y se encenderá la antorcha y digo yo, ¿qué estás haciendo? ¿Eso dijo? No, no, no. Hasta que vi el plan de la nota. Los atrae. Lo que tú dices de ir caminando por detrás con sigilo, de repente a algunos le da por virarse y la ve y la amortigua con la misma. Echarse a correr hacia la nada, donde lo único que hay de protección son dunas random, que vete tú a saber si se giran las notas y la ven con las luces y no tiene dónde esconderse. O sea, lo mejor que pudo haber hecho fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque le salió bien. Y punto. Porque le salió bien porque el vión quería, porque se baja uno del coche con una metralleta y abre la puerta y ta, 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 ta. Y se la amortigua también. Bien, otra cosa, la movida a pie, alguien correr, dispararon y de repente se encuentran un cadáver o lo que ellos creen que es un cadáver. Digo, pues ya está. Sí, sí, pero precisamente por eso, mientras están distraídos, mirando a Marc, tiras la esto de atrás y ya está. Hay mucha distancia. Hay mucha distancia para que la nota coja el anse eso. A mí me pareció súper estúpido, pero súper estúpido. Hasta que vi cómo la nota, cuando ya tiene el eso cerca, hace plaf, y ya, ah, vale, ese era el plan. Mira, a mí esa escena me parece un poco tonta, pero cómo termina, la verdad es que me ha hecho reírme y ha hecho que compre la escena. Eso sí que tengo que mencionarlo. Por cierto, están escribiendo en el chat, no sé si... Esos son los que ven tal. No, no estaban tan cerca de Marc. No estaban tan cerca de Marc. Tendré que ver el capítulo otra vez. A lo mejor es por eso. A lo mejor es porque está demasiado cerca de Marc, pero... No, no, no es por eso. Es porque quedaba más guapo hacer lo que hicieron. No más lógico, pero sí quedaba más guapo. Le añadieron, dices tú, no, ¿para qué? ¿Para meterle tensión? Pues sí, es una razón de peso, para añadirle un poquito de tensión al comienzo del capítulo. Porque si no, ¿a qué coño pintan esos tíos randonos ahí de repente disparando? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? No había ninguna. Pero a que quedó guapo la escena, la doda, con la antorcha. Me parece súper estúpido. Sí, 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 te lo compro. De hecho, compro más el final, que es lo que iba a comentar, que es cuando vemos a Marc todo flipado detrás de ella, en plan, hostia tía, ¿qué coño haces? Escaparon locos, escaparon locos. A la vez que tiró la bengala, la munición, y la munición empezó a petar para todos lados. La única que estaba a salvo ahí era ella, que estaba medio cubierta detrás del otro coche. Porque a Marc se lo podían haber levantado brutalmente las balas. Yo lo pensé, digo, una bala perdida de esta que tal, y se lo puede cargar. O sea, en serio. Pues, claro, que ahí fue un poco... El plan tenía un montón de lagunas, pero un montón de lagunas. Fue súper estúpido. Pero le salió bien, entonces fue la decisión correcta. Por el poder del guión. Bueno, pues, sí. Pero sí es verdad que... Yo estaba viéndolo y dije... ¿Qué haces? Para que te escondes ahí. Para que te escondes ahí. Vale, vale. Ahí estamos todos de acuerdo. Ah, claro. Que ninguno de los que están en el furgón va a bajar a abrir las puertas. No, pero espérate. Es que Skywalker, lo que no puedes hacer es echarte a correr sin nada. En el coche se suponía que habían armas o algo por el estilo. Mira, las bengalas. ¿Sabes lo que te digo? Lo que no te vas a hacer es echarte a correr por medio del desierto. Sin una puta botella de agua y con unos tíos en un coche pegándote tiros detrás. Eso tampoco tiene lógica ninguna. Yo pensé que... Sinceramente yo pensé que la tiba se va a esconder y te van a capturar a Mark y después... No sé. Algo sí pensé yo, pero no. Al final, bueno. Pasó lo que pasó. Bueno, pero lo que estaba diciendo. La cara de Mark cuando se despierta y ve todo el percal es gracioso. Esa escena con ella diciéndole en plan ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Era Mark o Steven? Steven. Steven, perdón. Steven, no, no, no. Por aclarar, porque no lo tenía claro. Si era Steven, era Steven. Sí, sí, sí. Y una vez más, brutalísimo. Oscar Isaac, brutalísimo. Y Laila también se pegó... El capítulo se sale. Pero... Y Laila... Y Laila... Es que eso y en cual no, tío. O sea, esta actuación es de premio, ¿eh? Sí, sí. Esta actuación es de premio de que le den un gallifante o algo, o sea... Y lo de Laila a mí también me gustó un montón. En este capítulo... Y lo de Laila, dramáticamente... La escena final cuando se enfrenta a Mark, ahora llegaremos a eso, pero sin decir la historia, solo la interpretación es brutal, es muy buena. Sí, 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 es brutalísimo. Pero vamos pasito a paso. ¿Qué venía después de esto? Es que son muchas cosas. Estos capítulos tienen mucho contenido, ¿eh? Sí. La tipa no vio rando, tiene que verse enterrada. Pues sí. Sí. Pues sí. O Depredador. O Depredador, que también lo hace el Choarche. Sí, sí, sí. Bueno, pues después de esta escena, creo que van a... Creo que no hay nada por medio, si no, corríjanme. Van a dar a... La conducción y el paliquito, tal, y a la... No, con la conducción. Van a dar a la tumba de Amin, ¿no? Y ese diálogo que tienen, que aparece Mac Spector en el retrovisor y demás, y está diciéndole como que tiene que dar paso a Mark y tal, y él dice que no, que había llegado el pacto de que si con su se iba, él se quedaba, o sea, Steven se quedaba con el cuerpo y Mark desaparecía. Y él dice ella, ay, desaparecía, tal, y eso lo pactaron entre ustedes y se va de mi vida y no dicen nada, tal, algo así. Algo así era, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Esa escena también es graciosa, porque los otros ponen una cara en plan, me cago en tu puta madre, me la has liado con la parienta. Sí, 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 sí. Y, bueno, llegan al lugar, ¿no?, de la excavación, se preparan, no había nadie, porque estaban todos metidos dentro del túnel, ese pozo o lo que fuera, y, bueno, se arman y bajan al... Bueno, antes, perdón, yo me estaba saltando algo. Antes hay un diálogo entre ellos dos, que como que se van a besar y justo cuando se van a besar, Steven le dice lo de Mark te ha apartado de tu vida, porque con su lo había amenazado con que tú ibas a ser el siguiente avatar, tal, y por eso, no sé, por eso te ha apartado, ¿no?, para evitarte el peligro y demás. Y, bueno, que ella dice que esa decisión la tenía que haber tomado ella, Noel y demás, tal, y, bueno, y se da un besito, ¿no?, o algo de eso. Porque antes, anteriormente... El beso más incómodo de toda Latinoamérica Unida, o sea... Porque anteriormente Mark diciéndole, déjame, déjame a mí llevar el control, tal, no sé qué, y dice, no, no me hace falta, tal, no estoy solo, tengo a la isla, tal. Le dice, te has enamorado de ella, tal, no sé qué, me va a ver que te parto la cara o algo de eso, le dice. Nos tiró por un precipicio, dice. Te tiró por un precipicio, sí. Y gracioso porque no puede hacerlo. Y, bueno, y baja, dice, no, vamos a bajar haciendo rapper. Y eso que es tal, no sé qué, y baja ahí a toda pro, y de repente, pum, todo reventado. Sí, pero primero tenemos la risita de ella de, ah, nunca sé si está hablando en serio, bromeando, tal. Ahí como, ah, ya está, está pillada también. Qué firtero, qué firtero. Sí, sí, sí. Y, bueno, llegan a la excavación, ¿no? A donde estaban ahí debajo. Pegándose un hostiazo, Steven. Pegándose un hostiazo ahí, notificado humor, guapa, guapa. Y Mar como que descifra, porque como que encuentran seis caminos, creo, ¿no? Bueno, primero, primero, perdona, es que voy de memoria y me voy saltando. Creo que hace una marca, Laila, en una figura o algo, que era un guardián, no sé qué, que era en honor a su padre y tal, y le cuenta el rollo que era un arqueólogo. Te da a entender, ¿no?, que cada sitio que visita lo marca en memoria de su padre o algo así. Exacto, exacto. Y, bueno, y siguen, ¿no? Y como que hay seis caminos y Steven como que descubre que esos senderos, esos caminos son como el símbolo de, no me acuerdo de qué Dios era. El ojo de Horus, ¿no? Ah, vale, creo que es. Sí, el típico símbolo del ojo y tal y cual, ¿no? Y es como de, y creo que ese símbolo representaba los cinco sentidos o algo de esto, ¿no? De al oído, de a la ley, ¿no? Creo que es lo largo. Son seis sentidos, si eres un caballero zodiano. Sí, sí, también. Pero eran cinco, ¿no? Cinco o seis, ¿no? Como esto es rollo místico, a lo mejor. Son los seis caminos que pasa a él. Lo que es la ceja del ojo, el pensamiento, es lo primero que dice. Dice, esto es el pensamiento. Entonces, eso no se cuenta como un sentido nuestro, pero, bueno, dentro de toda esta paja mental, pues, no lo vemos. Sí, 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 sí. Y, bueno... Y la lengua. Y la lengua, ¿no? De ganar a la lengua y que dicen que al final termina por llegar a la conclusión de que era la voz de... De Amit. De Amit. De Amit. Ok. Vale. Aquí se dice una cosa importante. Porque no sé de qué avatar están hablando. Y esa es la puta movida. Quiero preguntaros, porque hay un momento en el que dicen su último avatar, su último avatar... Un faraón. Fue un faraón. Pues están hablando del que después encuentran. De Amit. Claro, el último avatar de Amit. El último avatar de Amit fue un faraón. Bueno, que después... Que fue Alejandro Magno, realmente. Ah, bueno, pero tú, ya lo soltaste. No, pero... Yo diciendo que después lo vemos, que tal, Alejandro Magno. No, ya, pero da igual. Es que es para entender. Es que si no lo... Si lo soltamos troceado, a lo mejor el que no lo ha entendido en el capítulo tampoco lo entiende ahora. Me supone que estudias con spoilers, entonces vamos a explicarlo. Por darle suspense. Sí, sí, no. Se da a entender de que Alejandro Magno fue el último avatar de Amit. Vale, de Amit. Ese es el detalle de Amit. Todavía no conocemos el último avatar de... O sea, el último. El anterior a... El anterior avatar de Moon Knight. Ah, vale, vale. El anterior a Arthur, me refiero. Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Ok. Por lo que os comenté en el otro directo, de que no sabíamos cuánto tiempo había pasado con Sue sin tener un avatar. Exacto. Que yo os dije, hostia, es posible que desde el Antiguo Egipcio, desde el Antiguo Egipto, perdón, no tuviera ningún avatar, tal. Bueno, pues al final esa ha sido la historia de Amit. O sea, que más o menos me voy acercando. Sí. Ok. Lo que sí es, por ejemplo, ¿Arsur es avatar de Amit? ¿Ahora? No. Todavía no. Bueno, todavía no. Bueno, claro, todavía no. Porque vemos a Amit del igual estado que Consu, ¿no? Entonces no habría poderes. No tendría poderes. Pero él quiere ser el nuevo avatar. Pero de hecho ya se hace llamar a sí mismo la voz de Amit, ¿no? ¿Pero por qué tiene poderes? No tiene poderes. Lo que tiene es el bastón. El bastón. Es el bastón lo que da. Pero bueno, el bastón puede invocar a Chacales, tal, ¿no? Sí, el bastón es lo que le da el rollo que era, que sí tenía algo de Amit, y él lo explica. En un capítulo lo explica que tenía... Vale, vale, vale. Eso no me había quedado claro. Porque el poder se lo da el bastón. No es que él tiene poder. Y mientras el bastón... Creo que no, creo que no. Vale, vale, vale. Nos pueden corregir tanto en el chat ahora como en el... Es decir, tío, ¿eh? Es que claro, eso no me quedó claro. En plan de... Si no es avatar de Amit, porque Amit está en el estado de Consu y no tiene poderes más, porque Consu está así, porque él tiene poderes. ¿Sabes? Dispara, Edi. Vale. A ver si Edi suelta la preguntita. Bueno, yo es que eso era algo que tenía en duda. No sabía cuál era el... Vale, ya tenemos aquí. Si no es avatar todavía de nadie, ¿cómo fue el concilio de los dioses? Porque anteriormente sí que fue el avatar de Consu. Y porque se lo estaba acusando a él del delito. Y porque los dioses lo invocaron porque era el acusado. Y los dioses lo invocaron. Esto lo hablamos en el directo anterior, ¿eh? El tío Ed no está haciendo... Sí, sí, sí. Más, creo que lo pregunté yo, ¿no? Algo de esto también. Creo que fue... Sí, justamente eso. Sí, sí. Pues por eso... A ver, después más señores. Placer algo. Bueno, continuamos. Y... Y... A ver. Bueno, llegan a una sala, porque yo creo recordar, no sé si me faltará algún trozo, pero llegan a una sala... En la sala. Que es donde se empiezan a encontrar todos los cadáveres y un montón de historias. Y ven como una mesita con sangre fresca, trozos de carne fresca. Y dicen, hostia puta, qué mal rollo, vámonos de aquí. Ven una puerta y dicen, espera, vamos a buscar otra. Ven otra arriba. Y entonces Mark... O sea, perdón, Steven, sube arriba mientras Laila se queda abajo y es cuando aparece la momia esta. ¿Lo llamamos momia? ¿Cómo lo llamamos? Sí, por favor. La momia, loco. La momia es una puta momia, loco. Claro. Vale, entonces aparece... Este capítulo es el nuestro Skywalker. Pura momia. Es que está muy guapo. Estaba privado. Bueno, aparece la puta momia, tienen ahí un trifulquillo y se separan. ¿Hasta ahí algo de comentar? Nada que la momia traía uno de los de Arzur y hace el sacrificio, ¿no? Que se oye ahí y tal, que se lo carga, porque anteriormente se había visto como una herramienta, no había enfocado antes de llegar, una herramienta y tal, ¿no? Entonces vemos como la momia con esa herramienta se carga al tipo y como empieza a sacarle órganos y tal, ¿no? Y los ponen en unas vasijas de forma ahí, no sé, una forma de... O sea, una finja de algo, no sé. No me acuerdo. El hecho de que... Son las vasijas de donde meten los órganos cuando embalsaban... cuando embalsaman los cadáveres. Vale. Se dice en Balmason. Cuando... En Balmason. No, yo quería comentar antes de que nos vayamos para allá que el hecho de que encuentren la otra salida arriba viene dada por la... Llamemos la cobardía inteligente de Steven. Porque cuando... Vamos por aquí y tal. Y dice, espera, espera, espera. Esto está lleno de sangre. O sea, por aquí tal cual. Todo el que ha ido por aquí... Claro, claro. Es que justo hay un rastro de sangre hacia ese camino y un montón de huesos. Y dice, vamos a ir por este camino. Vamos a ver si hay otro camino. Y es la que es inteligente del Nota. Y dice, como Laila, por favor, no me hueles el peligro. Por ahí no. Exacto, exacto. Es como, ¿qué quieres? ¿Un puto letrero luminoso que te diga camino a la muerte? ¿Caminos a la perdición? O sea... Ok. Y eso no me... Perdón. Dale, dale, Tango, perdón. No, era por continuar narrando. Porque... A ver... Bueno, que se ha aprendido de las periódicas. Exacto. Exacto. Aunque se acaban separando. Pero es por... Atrás del destino. No por decisión. Joder. Bueno, eso es lo que iba a comentar. Se separan y ella tiene que entrar por la puerta chunga. Sí. Laila entra por la puerta del camino ensangrentado y tal y vemos que la lleva a un puto acantilado con un pasillito en un lado que tiene que pasar así típico de ahí que me caigo, que me caigo. Sí. Y bueno, eso. Un poquito de tensión. La momia sigue estando por el otro lado o no sé si es una momia diferente. Supongo que es la misma. No, es la misma. Intentando cogerla. Ella se lanza. Acaba llegando al otro lado. Bueno, pero el caso es que era el camino chungo. Ahí el miedo de Steven, como estamos diciendo. Ojo, que no quiero olvidarme de, primero, el sonidito. Así, ¿no? Un rollo raro que tenía... Como de mandíbula, ¿no? Como de... El diente de ahí, ¡taca! Sí, sí. Y cuando Laila estaba abajo, ¿no? Que mueva una de las vasijas esas y tal, como quemar... Eso. Lo que diría así es cuando estaba mal a la parte de arriba que se habían notado las manos cogiendo las tablitas, caminando, tal, y decía yo, hostia, qué guapo. Fui el único que si hubiera estado ahí le hubiera pesado los dedicos. En plan, hijo, ¡púntalo, Rúa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí. Quería, antes de llegar, no, pues ya estabas ahí un poquito más adelante. Antes de eso, pues resaltar, sobre todo el sonidito que hacía y esa escena, tío, que estuvo guapa. Y eso que Laila corre, tal, y le tiró a... Bueno, que había uno muerto, ¿no? Ahí, no sé si era otra momia o algo, que, ¿no? A un cuerpo que se había sacrificado o algo y le tira todo eso y le cae encima de la momia esta que estábamos comentando. Pensé en ecualización. ¡Hostias! Ecolocalización, no ecualización. Sí, porque es ciega. Estamos reintinos, ¿eh? Es ciega por... Sí, sí. Porque ya sabes, no lo había... Esa puta momia muerta. Homero, no lo había pensado, pero gracias, tío. Aquí nos vamos nutriendo unos a otros, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, a Freaky Flow TV solo viene lo mejor, Skywalker. Si no, ¿por qué tenemos a Tango de invitados y al tío en el chat? Por supuesto. Solo viene lo mejor, Loco. Por supuestísimo. O los que nos aguantan. Ok, también. Bueno, Tango, dale, que estabas ahí narrando guay el tal. Estamos ya en el acantilado que es, ¿no? Con Laila. Sí, Laila consigue cruzar y entonces ve a Arthur en el otro lado. Y ahí se revela la chicha. Mientras tanto, vamos viendo a Mark que llega directamente a la sala donde ve al faraón enterrado. Bueno, enterrado, ya me entendéis. En el sarcófago, etcétera, descubre que es Alejandro Magno, que es lo que estaba comentando antes. Pero, joder, quería dejarlo bien claro antes porque si no, no me iba a quedar claro a mí. Entonces, disculpar por el spoiler, pero que se encontró el texto en Macedonio. Sí, exacto. Eso fue lo que lo que le hizo ya ver ni si arriba y decir, ey, cuidadito que va a ser el Ale. Y mira. Pues sí, y lo era, y lo era. Bueno, sí, sí, continúa Skywalker, que si no hablo yo solo. No, no, perdona. No, comentar lo del encuentro entre Arsuri y Laila, que en plan de algo le nombra del padre y demás, y es cuando le tira el rollo de que Mark hace alusión, no lo dice, pero bueno, como no, con este rollo. Se lo deja, se lo deja en bandeja para que lo diga ella. Sí, sí. Paz, 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 toma, métela tú, que a mí me da la risa. Le hizo, ¿sabes? Como que Mark tiene que ver, o tiene relación con la muerte del padre de Laila, hasta incluso como que él fue quien mató, ¿no? Le dice directamente, le deja entrever que él es el que mató a tal porque tiene, al usar el bastón con el nota, vio un montón de movidas y tiene el vívido recuerdo del pañuelito de tal, el no sé qué, con los escarabajos hechos a mano por su hija, tal vez, ¿sabes lo que te digo? O sea, no hay medias tintas. Le dice que básicamente le está diciendo, Mark, mató a tu viejo porque yo, cuando le hice la prueba del bastón, vi que... Te lo dice de una manera que se lo dice diferente como en el último capítulo. O sea, es lo que está diciendo Skywalker, se lo dice de una manera para que lo acabe diciendo ella y que así ella se lo crea más porque si se lo dice directamente va a poner la barrera de no, eso no es así, te lo estás inventando. Claro, claro, claro. Entonces le hace una jugada importante. Sí, la manipulación mental que tiene Arsure es también increíble. el rollo ese, sí, 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 Y bueno, y continúa, ¿no? Que la isla se va y ya se encuentran en la otra sala, si no me equivoco. Sí, pero espérate, 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 porque cuando se encuentran, antes de que se encuentren en la otra sala, Steven está metiendo la mano por Alejandro. Sí, ¿eso no era después? No, porque cuando llegan la isla tenemos, hemos ganado. Sí, sí, es verdad, es verdad, cierto, disculpa, disculpa, bueno, es que van intercalando las escenas, entonces es un poquito lioso. Bueno, aquí entre los tres, entre los tres lo estamos haciendo aquí. Claro, claro, lo bueno de que lo acabamos, de que lo hayamos visto hoy los tres, porque si yo lo llego a ver ayer y ya estoy mezclándolo con Austin Powers o algo así. Bueno, pues lo que comenta Skywalker, ahí vemos a Steven encontrar el tótem, lo llamamos tótem, el recipiente donde se guarda... Solo y únicamente si después de tótem dices King. ¿El tótem King? ¿El tótem King? Exacto, entonces sí, lo llamamos tótem. El tótem, bueno, pues el tótem donde está encerrada Mid lo encuentra dentro dentro de la garganta de suponemos que es Alejandro Magno. Exacto. Porque piensa en la historia que estamos hablando antes de que los avatares de Amir son la voz de Amir. Entonces piensa, hostia, ¿dónde podrían haber escondido el tótem este en un sitio donde los saqueadores no fueran a mirar? Pues en la puta garganta y ahí estaba. Sí, sí. Ahí sí, llega Laila y esa es la escena que estaba comentando antes que incluso antes de que Laila hable su puta mirada es increíble. Tango, tango, tango. Joder, ¿me olvido algo más? Pero sí, no, bueno, no lo sé, a lo mejor soy yo que estoy flipando. ¿comentamos que Laila se cargó a la momia? O sea, la pelea de Laila con la momia. Es verdad. Vale, vale, bien. No, no, no. Se los ha ido la pelota a todos. Bueno, cuando consigue llegar al otro lado del pasadizo este del pasillito que comento del acantilado y tal, antes de que aparezca Arthur y de que tengan la charla, es antes. Claro, claro, claro. Y la escena está bastante guapa porque aparece la momia y se la lleva a la puta oscuridad y dices, Dios, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. Y después te aparecen dándose hostias. Aunque lo hacen dos veces. Entra, sale, entra, sale y después vuelve a salir ya. La agarra dos veces, va a dar y cuando sale la tercera, sale con la mano de la momia. Y la momia se le lanza y la quiere apuñalar con el hueso de la mano. Sí, sí. En plan, todo creepy el rollo. Momias siempre gustan recursos, loco. Sí, sí, son... Y acaba haciendo la típica de pegar así una voltereta, tirar la momia por encima, tirar la pala acantilado y aquí sí que es verdad que es un poquito la escena típica de, uy, que ella también se ha caído. Espera, que te inclino un poco la cámara. Ay, que se ha cogido del borde. Ya, ya. Nos lo esperábamos todos, yo creo, ¿no? Le ha sorprendido a alguien. ¿No? Si hablamos de que es Indiana Young, es la última cruzada, esa escena. Sí, sí, sí. Como dice Tango, es la típica escena de, ah, se cayó tal. No, tranqui. Giro la camarita y ahí está. Pero muy bien, muy bien, muy guapo. Sí, está guay. La verdad es que dentro de... Me recuerda, no tanto, ¿no? Pero lo que se dijo de la peli de Aquaman, que el hecho de que te pongan tantos escenarios, de que peguen tantas vueltas, de que hayan diferentes tramas, de que no sé qué, hostia, te hace una peli de aventuras o un capítulo de aventuras, tío, que te lleva a solo. ¿Me entiendes? Y tienes un poquito de acción al principio, lo que hemos hablado de los del coche, un poquito de pelea con la momia, charlas interesantes, lo de todo el tema de la mitología con los dioses, tal. Y dices, tío, es que nos están dando de todo. Y mola. Por eso he dicho que, es que no he echado en falta el traje, pero para nada. En el anterior te di la razón, en la escena de la reunión de los dioses y tal, ahí se podrían haber mojado un poquito la pasta con el presupuesto, pero aquí no me hace falta, ¿eh? El capítulo va como un cobete, a mí me encantó. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Es que respira Indiana Jones totalmente. Ganas de ponerme en un charte o te digo, verme en la última cruzada. Una movida así, ¿sabes? Ok. Y bueno, ya estábamos en la escena que estábamos nombrando, Que ya llega Laila con donde está Steven. Steven, ya, ya lo tenemos, tal, hemos ganado, tal, ¿no? Que tenía en el tótem, King, de Amit. y ella en plan de, quiero hablar con Marc, ¿no? Estás ahí, tal, esto, lo otro, y le dice eso, ¿no? En plan de, tú mataste a mi padre, tal. Soy Íñigo Montoya, se nos ha olvidado comentar una cosa, se nos ha olvidado comentar una cosa, disculpa, porque estamos todo el rato cortando la misma escena, pero se nos ha olvidado comentar una cosa, es una chorrada, pero es graciosa, tío, y es que después de que Steven bese a Laila, antes de entrar en la cueva, se pega una hostia al solo, el solo, que se la pega Marc, y hace, ¡ay! Es bastante gracioso eso, es bastante gracioso, disculpa, continúa. Bueno, cualquier cosita así que nos acordemos, por favor. Antes lo dijiste, Stango o Skywalker, no sé cuál de los dos lo dijo, que pasan un montón de cosas, y el tío Ed me lo había comentado antes, también fuera de línea, que pasan un montón de cosas, es que es verdad, pasan un montón de cosas. Pero no en este capítulo, en todos, es una serie con mucho contenido, no se siente como otras series, a lo mejor, de Marvel, que dices, bueno, me están estirando un poquito la historia, y a lo mejor en una peli lo podrían haber resuelto. Aquí no, aquí entiendes por qué necesitan horas de metraje. Sí, está guay, está guay. Y bueno, La confrontación. Si se acuerdan de algo, sin mosca, interrumpen. No, no, dale, que es la confrontación, dale, dale. La confrontación. Y bueno, y eso, y Marc coge el cuerpo de, bueno, su cuerpo, digamos, y bueno, y le dice que él no mató a su padre, pero, pero le dijo, pero estabas ahí, pero estabas ahí, y le dijo, sí, sí, tal, esto lo otro, y como que fue alguien, no, su socio creo que dijo, no, mi socio tal, te quedó de avaricia, y se los cargó a todos, y tal. Sí, ¿no? Ahí Javi Juan está pensando lo mismo que yo, tú también, vamos a hacer la de los tres Peter Parker, estamos pensando todos igual, yo creo que es su tercera personalidad, ¿no? Sí, yo lo pensé, digo, porque aparte de eso, no hay alusión en nada de esa tercera personalidad que tanto resaltó en el anterior capítulo, ¿sabes? Y nos lo enseñan en el anterior capítulo. Hay otra referencia, después llegamos. Y lo del socio, y lo de mi socio tal, ¿qué socio? Si no, nunca has hablado de ningún socio, no se han nombrado hasta ahora que tengas un socio o tal, o sea, ni un sabueso tampoco, o sea, ¿qué mierda es esta? Entonces, yo enseguida pensé en la personalidad psycho. Sí, 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 y bueno, y eso, ¿no? Y le recrimina que tal, esto, que no se lo haya dicho, tal, que era complicado decírselo, aquí para allá, y bueno, y ya, oye, como que van llegando los, Arzur con su séquito, y bueno, creo que le hice que se escape, ¿no? Porque no creo, Arzur creo que no la va a ver a ella. Antes de que entren, Laila se esconde, y se queda Mark, porque ahora ya es Mark, con el hacha, con el Totten King. Mark con el hacha y Laila con el Totten King. Exacto. 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 Y bueno, esto también recuerda bastante a Indiana Jones, porque entran, no es tan ridículo, porque lógicamente es el héroe, no lo pueden hacer tan ridículo, pero directamente Mark hace así, pum, pum, le pega dos hostias a uno y hace el villano, pum, pum, y le pega dos tiros en el pecho. Puro Indiana Jones, la escena del látigo. Sí, sí, a la inversa. Claro, por eso digo que no la han hecho tan ridículo, porque es el héroe. Ahora lo entendí. Por cierto, ¿saben a qué se debió esa escena? Que se estaba cagando. Se estaba cagando Harrison Ford, loco. O sea, era una pelea de verdad y una otra, men, los bátiles estos que me dio el mono están jodidos. Y sí, 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 venga, pum. Y quedó guapo, loco, es que de hecho es una escena jodidamente icónica. A ver, se estaba cagando. Creo que porque estaba malo, estaba enfermo. Sí, claro, lo de los bátiles me lo boté yo, es un triple de tal, pero... Claro, claro, quiero decir que no es que no grabamos porque me cago, le hubieran dicho, tío, pues ves, cagas y vuelves, ¿sabes? Sí, sí. No, no, sí, sí, estaba chungo del estómago, tenía cagaleras. Claro, estaba chungo. Estaba chungo. Pero tenía cagaleras, eso no se lo quita a nadie. Tenía cagaleras, pero... Bueno, también tenía pantalones marrones, no sé, a lo mejor. Tira para adelante. Bueno. En el desierto se suda mucho. Pues nada, eso, ¿no? Arsus le pega dos tiros y cae al agua ese que había ahí alrededor. Es que no dice nada importante, ¿no? Quiero decir, no hay conversación prácticamente. Le dice una frase muy guapa que... No voy a salvar a quien no quiere ser salvado, ¿no? o algo así. Exacto. No puedo salvar a quien no quiere ser salvado. Y ya está. Y ya. Y no uno, dos. Y se termina el capítulo y la serie. Loco, loco, y aquí empieza lo más loco de la puta historia. O sea, lo más loco de la puta historia, aunque es algo que ya nos había, que ya habíamos visto en Community. Cuidado. Pero, pero bueno, muy loco, o sea, muy puto loco. ¿Quién le quiere dar? ¿Qué le dé? Porque yo me tiré, todavía estoy con el what the fuck del final del capítulo. ¿Qué coño? Pero, ¿qué coño? Yo no, bueno, no creo que sea tan what the fuck, pero, pero sí. Sí, 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 pero aunque fue un giro que... El puto hipopótamo que te dice, hola. Ah, sí, eso sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Ese es mi what the fuck, pero, ¿qué coño? Y las letras y dices, pero qué coño. Bueno, a eso quería decir. Estoy gritando, antes vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, porque hay camino. De eso quería decir algo, porque creo, no lo tengo claro, y a ver si me, me solucionan el rollo ustedes. Me aclaran, mejor dicho. Pues nada, le pega dos tiros, cae mar al agua, tal, o sea, como se hunde, y de repente, y de repente, se despierta, ¿no? Creo, porque la verdad que, no me acuerdo que fue, ¿no? Que se despierta. La transición, sí, fue media. La transición no la tengo muy clara. Y vemos, como que está, no, mentira. Vale, vale, la transición, la transición es un cacho de pedazos, de brutalidad, de plano secuencia, en la sala de, donde están, la sala, la sala recreativa de un puto manicomio, y van pasando de, Sí, pero anteriormente a eso, no pasa a lo de que es la película. Sí. Sí. Que aparece un chico, un explorador, tal, esto, lo otro, ¿no? Ok. El saqueado. Que termina el rollo, dice Steven Grant. Claro, el caso, para que la gente nos entienda, si no han visto el capítulo, después de los dos tiros, corte de escena, y vemos un psiquiátrico con una tele, en plan con un aventurero en una película. El aventurero se hace llamar Steven Grant, como la segunda personalidad de Mark Spector. hay un plano secuencia, como dice Javi Wan, muy guapo, recorriendo este psiquiátrico, o lo que coño sea, hasta que vemos a Mark, con la babilla ahí, medio colgando. En ese plano secuencia, vemos actores, de personajes que hemos visto, en los capítulos anteriores. De hecho, le dicen, te vamos a poner tu película, y aparece la que es Laila, como si fuera otra loca, diciendo, vamos a cambiar de peli, porque esta la hemos visto muchas veces, el otro gana bingo, se va con, bueno, es que pasan muchas cosas. creo que uno de los que aparece era el de seguridad del tipo este, de las runas estas que coleccionaba, que vimos en el anterior capítulo, creo que era el de seguridad, el tipo negro este, creo que era ese chico de seguridad, vemos a alguien dibujando, y era Conshu, creo que era un rollo caricatura, pero un rollo de que era Conshu, y llegamos a eso, a esa escena, como dice, de la película, y que aparece Laila, que es como que otra loca, más del psiquiátrico este, a ver, que Edith puso un comentario, y bueno, y... Mierda, yo no me quiero perder eso, mierda. Y por eso aparecía, porque lo vi en redes sociales, lo de eso del bingo, el cartoncito del bingo, que no entendía, lógicamente, y era como eso, del bingo, tal, no sé qué, y bueno, una tontería que tampoco tiene mucha relevancia, creo yo, ahora compartimos, tal, esto, lo otro, y creo que la siguiente escena, es ya en, digamos, como en la oficina, en la consulta de Arzul, que está sedadísimo, y Arzul tirándole el palique, rollo psicológico, tal, no sé qué. Haciendo de esos psicólogos, claro, para explicar un poquito. Lógicamente, lógicamente, que él se ve esa imagen como mirando a él, y la imagen borrosa y demás, digamos, como haciéndonos ver a nosotros ese efecto de los sedantes y tal, y él, y él como que llega un momento que ya empieza como a volver en sí, y le dice, no, tú me disparaste, tal, tú me disparaste, tal, no sé qué, déjame salir de aquí, que está que te caga esa escena que intenta levantar si no puede, de lo hecho por algo que está ahí, no te acerques, no te acerques a mí, tal, y. Los piesitos, Skywalker, los piesitos. se le doblaban, se le doblaban. Loco, guapísimo como se lo vea el jodido Oscar, Oscarcito. sí, que sí, que se ha sacado, vamos, todo el puto rardo de esta serie, brutal, sí, brutal. O sea, si la gente está destacando tanto el próximo episodio, y a nosotros nos han flipado tanto estos cuatro, tiene que ser una puta locura, recalco antes de que continuemos, porque es que tiene que ser una barbaridad. Sí, sí, total. Por cierto, ¿saben cómo, sabes qué película sería esta parte de, de la, del capítulo? ¿Cuál? ¿Alguien voló sobre el nido del cónsul? Esa es buena, esa es buena. es buena. No, pero fuera coñas, eh, toda esta movida, ya la vimos en community, no es coña, no sé si tú, tú sí, ¿viste community entero, Skywalker? o por lo menos eso, cuando, cuando el chance, el señor chance convierte en el director de, de, de la universidad, y a ellos los expulsan, y los hacen pasar por locos, cuando van al psicólogo, y les dice, no, no, pero es que eso era una clínica mental, no sé qué, y se ven todos, eh, en la misma, en el mismo puto sitio, y, y los personajes que ellos, eh, ah, un bolígrafo, tal, todo el mismo rollo, tío, es este cachito de tal, con todos los actores que han ido apareciendo, todos los personajes que han ido apareciendo, resulta que son enfermos mentales como ellos, y están ahí dentro de su fantasía, es una locura, tío, y la similitud total, total, y, claro, y siendo fanático de community como soy, no me puedo gustar más el, el rollo, o sea, en serio, este capítulo me parece una hostia. Sí, sí, y, y bueno, mal se escapa, ¿no? mal se escapa, y sigue por los pasillos, tal, esto, lo otro, creo que antes de eso se ve como que los pasillos se mueven, o sea, es un rollo medio loco, así, Las lámparas moverse y demás, y oye como un sarcófago ahí golpeando, golpeando, ¿no? Bueno, abre una habitación y un sarcófago, tal, y golpeando, golpeando, y creo que se oye que es la voz de Steven, creo, ¿eh? No sé, no recuerdo bien, pero bueno, lo abre, y es Steven, y vemos, por primera vez, ese rollo de ver a los dos, a los dos, con sus respectivas personalidades, pero cada una con su cuerpo, ¿no? Y se abrazan, tal, no sé qué, no sé cuánto esto, lo otro, muy guapa esa escena, tenemos que salir. Sí, muy bien, como Peter Parker, ¿no? Cuando le dice a los otros dos, Peter Parker, los quiero mucho, a mí se abrazan, que dice, qué emoción me hace esta escena. O sea, que es lo último, que es lo último que te acuerdas, ¿no? Que Arsul nos disparó y tal, y fue como Mark diciendo, ah, vale, vale, que sí, que no estoy loco, vale, tenemos que salir de aquí. Y me llamó la atención, me llamó la atención, yo creo que aquí todos nos quedamos con la movida, que aparece otro sarcófago, golpeando, pa, 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 y no lo abre, y como que sigue, ¿sabes? Pero es Mark el que hace por seguir. Steven se para y le dice como, y este, tal, y aquel, no, 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 y de repente viene el momento de Watafone. Claro, claro. Cuando llega el momento de Watafone, Otra luz, es verdad, esa era la otra, es verdad, no me acordaba, Tango, es verdad, no me acordaba, que entré a distrito, coño, pues no me acuerdo, exacto, esa era la otra, ¿no? Haciendo alusión a esa tercera personalidad, que no conocemos, que no sabemos qué es, ni quién es, pero vamos, nos están dejando pistitas y migas de pan, para saber de qué, sí, está esa tercera personalidad. Y termina el capítulo, creo, si no recuerdo mal, que no pasa nada más, sino eso, que se abre una puerta, y aparece el hipopótamo este gigante, y, ¿qué pasa, chicos? O algo de eso. La hipopótamo. La hipopótamo. La hipopótamo, exacto. Porque lo que dice hola, solo dice hola. Sí, hola, chicos. Hola, con una voz de la banda del patio, que le gusta tanto, así, con una voz de su vendrilla y charachera. Esa era la duda que tengo, que es, la, el avatar que ayuda a Mark, el avatar que ayuda a Mark, para, ¿no? En plan de, para que puedas llegar a, a la tumba de Amit, no era el avatar de esta diosa. Creo que, que decía que era del amor y la música. ¿No? Puede ser. Creo. Y entonces, puede ser, puede ser. Pasaría a tener un montón de los... Porque, viendo debates y demás, sí me acuerdo que hacen alusión de que, no, esta que, Amit, que es un cabeza de cocodrilo, tal, no sé qué, cabeza de pájaro loco que tiene, conchus, y hasta incluso hay una que es una hipopótamo, no sé qué. Y creo que era esa. Por eso digo que, creo, que es, o es la diosa, esta, hipopótamo. La que le dice que hay otra forma, ¿no? Cuando el juicio. Exacto. Y creo que por eso va a ayudarlo, a ellos, porque quien la ayuda, digamos, en el plano real, ¿no? Es su avatar. Skywalker, le has puesto el broche al capítulo, ¿eh? Para que este y yo lo entendamos, porque... Yo estaba, yo estaba buscando aquí, a ver si tenía algún talego para hacer compro, pero... No, no, es que yo también compro, tiene sentido. Es que lo vi y dije, hostia, hay hipopótamo, y después con la misma dije, vale, esta es la diosa del avatar que ayuda a Mark. cuando estás... pero tienes que darle muchas vueltas, quiero decir, lo normal es que te quedes como nos hemos quedado este y yo, en plan, ¿qué cojones? Ya, 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 Yo no, pero dije, coño, pero por eso se me quedó ese rollo de, que hay una que es una hipopótamo y todo, creo, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, ojo, que no estoy diciendo a... Lo dudo, lo dudo. Creo, creo, creo que puede ser eso. Lo dudo, Skywalker, yo creo que estás en el camino, en la senda, el... Sí, sí, Ok. This is the way, way. Y, aquí termina el capítulo. Bueno, termina con ellos dos pegándose un susto que flipa. Sí, sí, muy guapo. En plan, película clásica de terror con ellos. Sí, sí, que de Steven me lo esperaba, pero de Mark, de Mark, echadito para la... Era para finalizar, rollos que he hecho. Sí, 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 pero no, no, me moló, me moló, no, me... Total. Ojo, que es muy machote y te parece un puto hipopótamo. Sí, ey, ey, que sabemos, que sabemos gracias a... Me gustaría ver tan tío en que es un hipopótamo vestido y que habla. Sí, sabemos gracias a la Liga de la Justicia de Josh Whedon que el hipopótamo es el animal, ¿no? Algo así le dice al principio los chiquillos al Superman con el bigote de amorfo. No le dice el hipopótamo que era la bestia más peligrosa del mundo o algo así. Exacto, exacto. Es normal que se acojona hasta Mark Spector. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí termina el capítulo. No sé, si quieren comentar algo más o... Ah, capitulazo. Es que es un pelotazo de capítulo, tío. Es un pelotazo de capítulo. Estoy dentro. No sé qué coño va a darme ya en el siguiente. Ya alguna teoría se va concretando, pero vamos para adelante porque... Sí, 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 sí. Yo te digo lo único... Sí. Dale, perdona, perdona, dale. No, digo que teniendo en cuenta ahora el dato revelador de Skywalker, del hipopótamo, en el próximo capítulo tendremos de nuevo al caballero culo. O sea, sin duda. Claro, ahora que esta tía está ahí por medio, sí veo yo más factible que ya en el próximo capítulo, que además es el que dice todo el mundo que es la hostia, sea porque aparece el caballero tal y la lía a pardísimo. ¿Pero cuál, cuál? ¿El señor caballero? El señor caballero o el caballero luna? Señor caballero. Bueno, bueno, a ver, que el quinto capítulo dice que es el mejor o que más le gusta, dicho por los propios actores, por los propios actores, tanto Oscar Aézza como el que hace de Arzu, que no recuerdo el nombre, que es un actorazo también. Tampoco hay que confiar mucho en lo que digan los actores, ¿eh? Ya. No nos olvidemos del colega, de la visión. Estás pensando en eso, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, no sé, a ver, mi único pero, que me cuesta decirlo porque es un capitulazo, es eso, de que no tenemos Moon Knight. Vamos a ver en el próximo, vamos a ver en el próximo cómo se desarrolla el rollo, porque no sé. ¿Pregunta qué te hago, Kai Walker? ¿En qué momento de este capítulo habría, viendo cómo fue el capítulo, le ves hueco tú a Moon Knight aquí? No, no, no tiene sentido, no tiene sentido que aparezca Moon Knight. Pero sí, es Moon Knight y queremos ver a Moon Knight, está claro. A eso voy, a eso voy. ¿Que en este capítulo tiene sentido que aparezca Moon Knight? No. No. Pero yo quiero ver... Pero no nos tiren mucho. Eso. Pero yo quiero ver a Moon Knight y quedan dos. Quedan dos para terminar la serie. Y creo que habrá bastante metraje del próximo sin Moon Knight. Creo, creo. Sí, 50-50 yo creo. Creo, ¿eh? A no ser que a mitad de capítulo rescaten a Consu... Pero imagínate, imagínate que no solo podemos ver a Steven y a Mark juntos, sino que a lo mejor consiguen el poder antes de volver a juntarse, porque yo supongo que están dentro de algún mundo onírico o alguna movida así. Por eso están los dos juntos. No en el mismo cuerpo. O sea, juntos, están separados. Sí, sí. Entonces, claro, o están dentro de su mente o alguna movida de esas. Sí, no creen que puede ser que estén dentro de su propia mente. Sí, pues es un mundo onírico, pero su propio mundo onírico. Sí, sí, sí. Lo que iba a decir, a lo mejor el pelotazo que vemos en el siguiente capítulo, es que podemos ver a Caballero Luna y a Mr. Knight juntos. Cuando digo juntos, es peleando juntos dentro de este mundo onírico antes de salir. Eso sería un detallazo. A lo mejor por eso dicen que el quinto está tan brutal. Tendría sentido. Y podríamos ver a Mark enseñando a Steven cómo usar sus poderes y tal. Y entonces, ¿quién rescataría a Consu? Ellos. Ellos. Dentro del mundo onírico. Claro, dentro del mundo onírico a lo mejor sí se puede en tal. Pero espérate, pero espérate, pero espérate. Y si subimos la apuesta y si abrimos el tercer sarcófago y en vez de ver a Mark y a Steven vemos a los tres a la vez convertidos y tal. Y mi madre, mi madre. Esa es otra, esa es otra, tío. Veremos ya por fin a la tercera personalidad. Tiene pinta de que será el villano del capítulo 5 y que ya para el capítulo 6 se dejarán a todo el tema de Arthur y a Meep, ¿no? yo creo que tiene sentido y que se junten dentro del mundo onírico Mr. Knight, Black Knight, o sea, Black Knight, perdón, es que hay un grupo que se llama así. Moon Knight. Moon Knight. Enfrentándose contra su tercera personalidad pero que esa tercera personalidad también tenga su pedazo de traje y alguna movida así estaría muy guapo. Estaría guapo. Pelea en el mundo onírico para salir de ahí de Mark y Steven contra la tercera personalidad en el quinto capítulo y el sexto ya la conclusión con Arthur y las momias y todo lo que pasa. Sí, yo compro eso y además compro que van a conseguir sacar a Consus sin tener que liberarlo de la estatuilla que directamente desde el mundo onírico conseguirán los poderes y ya sea que los podrán utilizar de manera independiente sin el dios o que consiguen conectarse con el dios desde el mundo onírico o algo así. Y tendremos algo más de esa escena del principio con todos los dioses convertidos en piedra o eso quedará ahí como un plan si la mostraron es porque Consu y pusieron a Consu ahí es porque van a llegar ahí a sacar a Consu de ahí. Es lo que iba a decir. Nos estamos olvidando de Laila. A lo mejor es Laila la que libera a Consu mientras Mark está en este mundo onírico pensando que ella va a ser la nueva Avatar porque piensa que Mark está muerto. por cierto trailer de Avatar 2 inminente. Bueno, pero eso tiene más o menos sentido, ¿no? Tiene tiene mucho sentido. Sí. Y claro, y mientras Arsury y toda su su peña detrás de Laila porque se dan cuenta de que Mark no tenía el tótem y dan a por ella, lógicamente. Claro. Algo así, interpreto. Si nos dan eso a mí me explota la cabeza. Hay cositas, claro, ¿cómo Laila va a dar con no sé? ¿Cómo Laila va a dar dónde está el tótem de Consu? Mientras ella investiga eso podemos ver todo el intento de huida del mundo onírico. También te digo lo que has comentado del hipopótamo me parece una pista muy fuerte para lo que yo estoy diciendo de que se podrán conectar con Consu desde el mundo onírico. Sí, sí, sí. Porque si no el hipopótamo ahí que está solo para sacarlos. Puede ser, pero... Pues bueno, el hipopótamo realmente es la diosa digamos y en el mundo terrenal su avatar ayuda a Laila. Puede ser, puede ser. También tiene mucho sentido. Puede ser. Puede ser. Llamar a Disney y comentarle todo esto porque a lo mejor es mejor nuestro capítulo que el suyo. Puede ser, no sé. Así que ya no hay no hay margen de maniobra para los resuts. En una semana no. Pero poquito a poco voy aprendiendo de tango para tirar teorías. Bien, bien. Sí, sí, sí. Ya te veo, Sky, ya te veo. Pues bueno, chicos, vamos cerrando el directillo ya. planchado. Bien, pues nada, capitulazo que hemos disfrutado. Ya saben, síganos en Freaky Flow quedará resubido en nuestro canal. Suscríbanse en nuestro canal tanto al nuestro como al de Rato Fritz de nuestro grosito tango. Ya saben, redes sociales quedarán en la descripción del vídeo. Javiwan, tango, un placeraco como siempre. Si no hay algo más que planeemos nos veremos el próximo miércoles. Seguro que antes haremos alguna cosita. Ya saben, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y hasta el próximo vídeo. Un placerazo. Chau.